no bien comienza el dos mil veintiuno y ya tenemos un primer tema que analizar lo que ocurrió en el hotel Gran Palladium en Punta Cana o Bávaro responder esta pregunta es muy importante para entender lo que pasó allí y de paso también quitarle la careta al ministro de turismo David Collado gracias a todas las personas que acogieron el llamado para suscribirse a la plataforma y llegar a la meta de los cien mil suscriptores a este instante es muy posible que estemos o poco menos o poco más de cien mil suscriptores y seguimos adelante la próxima meta es llegar a los doscientos mil y contamos con esos habituales que aún no se han suscrito para lograrlo pero en todo sentido gracias de antemano a todo el que se ha mantenido junto a nosotros analizando la realidad de república dominicana desde el prisma el enfoque de lo impolíticamente correcto tema trending tema tendencia en república dominicana esa fiesta que se hizo en el hotel palladium en punta cana o bávaro voy a responder esa pregunta un poco más adelante pero tenemos que poner el primer punto sobre la y y es que este tema esta fiesta que se coló se filtró por imágenes que entró entre otras que pues difundió sara pepén en sus redes sociales personales la misma muchacha que tuvo aquel encontronazo jurídico de mucho tiempo con juan ramón gómez díaz el magnate de los medios telemicro digital 15 etcétera ella subió pues a sus redes ese tema de cómo la estaba pasando en ese hotel de punta cana o bávaro también el con locutor del ritmo de la mañana alberto vargas se expresó sobre el tema hablando de que incluso había un artista que estaba parqueado en casa de campo pero no dejó claro si se refería a que iba a cantar en esa en esa fiesta que se hizo en el palladium o si era que en casa de campo había otra actividad en todo caso hay un impacto social negativo aquí que podría ser revés incluso para el mismo luis abinader que tanto cuida su imagen como cualquier presidente y sobre todo en un siglo 21 donde las cosas viajan tan pero tan rápido y es que el malestar social se da cuando la gente ve que mientras a nosotros se nos pide se nos exige que estemos resguardaditos en nuestras casas y que no salgamos a las calles tenemos al mismo tiempo unos tajalanes de clase media clase media alta y ojo que nunca he sido partícipe del tema de fomentar digamos la apatía en función de clases porque al final del día simplemente somos seres humanos que por x o por y pues socialmente hablando nos encontramos estratificados pero menos de eso lo cierto es que la gente un poco más abajo se siente burlada porque lo que entiende o asimila es que esas restricciones solamente funcionan para gente que está más abajo en el digamos en la estructura de lo social económicamente hablando es inevitable y eso señores crea mucho malestar a este segundo cuando usted va a las redes sociales y ve las críticas en torno a esa actividad que hizo el gran paladio lo que reina es digamos básicamente el comentario negativo en torno digamos al privilegio que tienen esos seres de alta alcurnia esos seres de élite que están aparentemente por encima de la ley sobre todo cuando hace unos días el mismo presidente luis avenader dijo que ni siquiera él estaba por encima de la ley en república dominicana lo menos que podemos hacer en este instante en nuestro país es difundir la noción la percepción de que el toque no tan de queda de que las medidas restrictivas que funcionan para digamos cortar la cadena de propagación que mantienen esta crisis no funciona solo para elementos de clase media hacia abajo porque en unos cuantos días lo que vamos a tener es lamentablemente una sublevación una insubordinación social sobre la base de que lo que se está haciendo es básicamente clasista de que lo que se está haciendo es básicamente excluyente de cara precisamente a esos sectores sociales de nuestro país ahora bien porque es importante responder la pregunta de si este hotel está en puntacana o si está en bárbaro miren aquí entramos directamente al juego de poder al juego de intereses a cómo funcionan las cosas en república dominicana ustedes saben que hace ya un tiempo hay dos familias dos clanes de este país que están luchando no en el sector turismo estoy hablando de los azuri por un lado y estoy hablando de la familia rainier y por el otro en esta ocasión no voy a hacer acusación de ninguna índole hacia las dos familias simplemente voy a revelar tómalo como una primicia si usted quiere cómo ha seguido operando este juego de poder de cara a lo del hotel paladium fíjense que muchos medios hablan de que el hotel está en punta cana pero otros medios hablan de que el hotel está en bárbaro y esta indecisión en torno a la localidad del mismo no es un asunto que se da por falta de información sino que es más bien adrede porque hay un grupo que se quiere que le quiere echar la papa cal la bola caliente o la taza de café caliente al otro que la agarre en la mano y viceversa es decir ambos grupos están peloteando la información ahora lo cierto es que este hotel amende que tiene digamos el mote de punta cana no está en punta cana el hotel en cuestión está en bávaro pero ocurre que como otros hoteles de bávaro usa el mote de punta cana porque externamente vende más la palabra punta cana que la palabra bávaro o cap cana en este caso pero si usted investiga se va a percatar de que en efecto el bendito hotel está en bávaro como esa foto que ven ahora mismo en sus pantallas que es un location del hotel está en bávaro no en punta cana y decía que eso es importante para entender este tema porque que no le quepa a usted la menor duda de que la razón por la cual camuflajearlo con el tema de punta cana es básicamente para tratar de evadir que el escándalo caiga en el término bávaro y se asocie con el proyecto del aeropuerto que tiene aquella familia la familia jazuri por ahí es donde anda esa esa cosa de que un medio dice que fue en punta cana y de que otro medio dice que fue en bávaro realmente fue en bávaro si usted tiene duda y esa duda pues a este segundo es digamos una tal que lo afecta asiste existencialmente usted podría montarse en su carro ponerlo location y caer en el bendito hotel y se va a percatar de que en efecto está en bávaro y no en punta cana ahora bien llegó el turno de david collado que multó el ministerio de turismo al bendito hotel con unos 4 millones de pesos si voy a ser categórico con algo multen al bendito hotel con 4 con 6 con 8 con 10 millones con lo que ustedes quieran pero hay gente que está pidiendo que se cierre el hotel en lo particular no estoy de acuerdo con que se cierre absolutamente ningún negocio en el contexto de la actual crisis no estoy digamos no soy de la postura de que haya que sacrificar la dinámica económica sancionen al hotel con lo que quieran pero no lo cierren no conozco a los dueños de su hotel ni me interesa yo hago esto porque cada vez que me hablan de cerrar un negocio o un proyecto en este contexto yo pienso en los decenas los cientos de dominicanos que a este segundo tienen el compromiso de pagar nómina y tienen la incertidumbre de no saber cómo marchar a la cosa en el futuro sobre todo cuando en esta plataforma revelamos una primicia que no queremos que se cumpla una primicia que creemos que el presidente eche hacia atrás y que nos haga quedar mal a mente a mente que se cumpla no queremos que se cumpla y cuál es o la intención de cerrar república dominicana 24 horas pero ese no es el tema ese ya lo tocamos en un capítulo anterior pero ahora a ese instante le toca el turno al ministro de turismo a david collado no le luce el papelazo que hizo el ministro de turismo reaccionó indignado y multó al bendito hotel cuando señores la realidad es que david collado sabía y tenía conocimiento de que esa actividad se iba a hacer lo que él no esperaba lo que él no contaba es que simplemente digamos eso no se iba a filtrar algo que es estúpido en pleno siglo 21 en plena época que sé yo y tengo mi celular por aquí donde está bueno whatever en plena época del internet no en la época de la información en tiempo real david collado le dio el gobo a ese tema no para que se diera esa actividad y él reaccionó sorprendido cuando se percató de que el asunto se filtró y no sólo de que se filtró sino que se convirtió en tendencia por eso usted vio que inmediatamente el hombre salió con el tema de la sanción de los cuatro millones de pesos ahora les estoy revelando en esta plataforma de que eso fue un papelazo porque david collado tenía conocimiento de que esa actividad se iba a llevar a cabo en ese hotel paladio de bávaro los hoteles señores han estado en comunicación con el ministerio de turismo comunicándole lo que van a hacer todo eso y el ministerio ha estado dando digamos el aval el gol a luz verde para que se hagan ciertas actividades guardando siempre el protocolo pero lo que ocurrió aquí fue que la cosa se le salió de control a ambos bandos me refiero al hotel y me refiero también al ministro o al ministerio de turismo en la persona de su ministro david collado pero eso que él hizo ahí reiteró es un papelazo porque yo creo que lo que él tenía que hacer digo es mi es mi noción de las cosas yo no pretendo tener la verdad absoluta detrás mi piel ahora entiendo que lo que debió proceder de antemano fue le dimos el go a el hotel tal para que realizase una actividad de fin de año guardando todos los protocolos del lugar pero lamentablemente las cosas no salieron como se tenían estipuladas y vamos a proceder a multar al hotel porque esto es importante señores porque estamos en la época de la transparencia estamos en la época de la honestidad política y yo presupongo que david collado quiere preservar su futuro político yo pienso que él quisiera no venderse como una persona con alta tasa de credibilidad sobre todo en una época donde la velocidad con la que viaja la información desenmascara rápidamente cualquier cualquier maniobra política nociva a los intereses del colectivo si no fijémonos en el caso lamentable y reiterativo del expresidente danilo medina que tendrá que hacer mucho para recuperar la credibilidad social cosa que no es imposible pero en todo caso se lo dejamos a la ciudadanía ahora david collado es lo que estamos revelando aquí sabía plenamente que esa actividad se iba a llevar a cabo pero de forma estulta nunca esperó que el asunto iba a culminar en lo que ya todos vimos una actividad en la cual no se respetó el protocolo debido propio de la crisis que está viviendo un protocolo que irónicamente lo impusieron las mismas autoridades que él representa porque claro está él es también parte de ese gobierno hacer lo que muestra un病ista queronta la странa, esto principalmente se trata de lo que se basa de la Por lo que no tan Bernanecke, aprendí poco a una sola de la salud que ocurre eso. värr. 2220 26 25 29 22 29 25 Gracias por ver el video.